A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión. Bien, seguimos con este programa especial hoy dándole la bienvenida a la Navidad, algo tradicional que hacemos por más de 23 años. Y qué bueno que 10 años después lo estamos haciendo con nuestro artista Rafi Cruz. Rafi, qué bueno tenerte aquí en el programa con tu banda como el primer guandulo. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes. De verdad que para nosotros es más que un placer y darte las gracias, Roberto, porque realmente tú nos has dado el apoyo desde el inicio, la agrupación. O sea que gracias de verdad. Rafi, podemos ver, o sea, tu voz sigue intacta, pero el flow tuyo, dámelo un paneo a Rafi. Cuéntame, Rafi. No, tú sabes, tú sabes. Tú y a Orlando Promotion, ¿quién lo está asesorando? Porque también Orlando, el manager tiene otro flow. Sí, sí, sí. No era el mismo de 10 años atrás. Tú sabes que mayormente uno trata de hacerlo lo mejor y innovando y con el tiempo, tú sabes. Ya. Y eso es lo que hemos hecho. Se lo largo, que mea, señores, te estoy hablando. Sí, sí, sí. Rafi, háblame de tu carrera, cómo ha ido en ascenso. Al principio, y por ejemplo en un TVT que colocamos, la gente por tu voz, que es muy parecida, incluso se confunde con la voz de Anthony Santos. De hecho, te decían antes el doble de Anthony Santos, cosa que quedó atrás, porque ahora eres más jimbito. Claro, claro. Pero cuéntame cómo ha evolucionado tu música en estos últimos años. Bueno, realmente hemos venido trabajando y haciendo lo mejor posible, grabando temas nuevos y dándole lo que la gente quiere, ¿sabes? Esperando esa oportunidad de Dios que viene pronto por ahí, si Dios quiere. ¿Cómo haces esa oportunidad? No, tú sabes, pegar un tema, una vaina que explote. O sea, un tema inédito tú. Exactamente, nosotros seguimos trabajando, trabajando con eso, no descansamos, o sea, seguimos trabajando con eso. ¿Cuál es el tema inédito tú tienes? Tenemos el tema que viene a continuación que se llama Búscate otro. Ya. Sí, es un tema muy bueno la gente. ¿Cómo dice, carajo? Dame un ching ahí, un ching. Búscate otro que ocupe mi lugar, búscate otro que te sepa comprender mejor que yo, búscate otro que a la hora de amar, él te sepa besar como lo hice yo. Sé que extrañarás aquellas serenatas, cuando a medianoche yo te iba a despertar con mis canciones, abrías la puerta y me dabas un beso. Sé que llorarás a recordar esos momentos. Se fue, se fue, se terminó. Ya no hay más razones para seguir. Pero duro, eh, pero... Nadie está obligado a lo imposible. Y cada quien elige con quién vivir o morir. Es así. Ey, pero duro, ey, pero ey. Y así la baila. Corta venas, Rafa. Pero está, porque esa es, Rafa. Sí, sí, una bachata que promete mucho, promete mucho. Rafa, una vez cita. Una pregunta, cuando a ti te confunde con Antony Santos, o sea, tú te sientes bien, no te sientes bien. Aquella vez te pregunté si tenía en ese momento algún roce con Antony Santos, de años atrás, en esa entrevista me dijiste que no. Pero después de eso, ¿tú has tenido algún roce con Antony Santos? Sí, sí, claro. Hemos, hemos compartido, o sea, yo he ido a la fiesta de él y él me ha dado la oportunidad. Y hemos compartido el escenario ahí con algunos temas. El lítido, el Mayimbeo acá, ¿no? ¿Y qué dice de tu voz? No, no, excelente. Dice que tengo mucha calidad y que le siga para adelante, que le dé para adelante a la vaina. Ya. Rafa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, la bachata, incluso, la bachata se ha mantenido por encima de géneros como el mismo merengue. Claro, claro, claro que sí. Está en competencia permanente con el mismo género urbano. Sí, sí. ¿Cómo tú te identificas? O sea, ¿tú no has grabado con urbano? No, no, realmente no. Aunque tú tienes un flow medio urbano. Sí, pero no descarto de que eso suceda, ¿sabes? No descarto. Ya. Rafa, brevemente, porque ya el tiempo corto, en esta Bienvenida a la Navidad, en este programa especial, itinerario tuyo, tenemos 10 minutos de Joani, el itinerario tuyo de, ya para este fin de año, aparte de la mejor fiesta que ya tú me dijiste. El 22. Que va con todo, el viernes del 22 de diciembre. El viernes del 22, sí, sí. Bueno, Orlando. Ahí tenemos en Q, señor director, el itinerario de Rafa Cruz, porque tú, oye, tú picas más que el sol. Sí, eso es comenzando, eso es comenzando, mayormente, tú sabes que diciembre nosotros no alcanzamos nunca, y siempre tenemos que darle fiesta a otro grupo, porque nosotros no podemos, solamente somos un solo grupo, ¿se entiende? Entonces, tenemos que darle más a otro grupo, fiesta, porque nunca alcanzamos, gracias a Dios, y a ese maravilloso público que tenemos. Ya, o sea, que diciembre prácticamente está lleno. No, no, diciembre es Rafa Cruz y esta banda. Ya. Rafa, ¿de dónde tú eres? Que hay gente que siempre me pregunta que tú eres de San Francisco de Macorís. Bueno, yo me identifico de San Francisco. Aquí fue que te di un apoyo tremendo. De aquí fue que te pegamos realmente. Rafa Cruz es de Cotuí, Sánchez Ramírez. Pero, es como te digo, yo me identifico con San Francisco, porque me han dado un apoyo increíble. Le agradezco mucho a toda la gente de San Francisco de Macorís. ¿Todavía Rafa no ha grabado una producción inédita? Tenemos muchos temas inéditos por ahí. Pero una producción, o sea, un CD, o sea, que la gente pueda tener... Mayormente no lo hemos trabajado por producción, sino lo grabamos y lo subimos a YouTube. Lo grabamos y lo subimos a YouTube y están todas las músicas de Rafa Cruz. Rafa Cruz oficial en toda la plataforma digital. Ahí está el itinerario. Ah, pero vean acá. Orlando. Comenzando, comenzando. Bien, esa comisioncita va bien. Diciembre. Ahí faltan toda la mayoría de diciembre que todavía entran. La gente llamando. Hay muchas que ya no están ahí porque ese itinerario ya tiene unos cuantos días. Ya. Hay fiestas que no están ahí, pero... ¿Pero cuál es la fiesta que tú quieres que la gente vaya de Macorís? Bueno, el 22 de diciembre, viernes 22 de diciembre. Juntos, abrazos, bam. Rafa Cruz. Es una noche inolvidable. Ahí se va a bailar. El club mayorista. Claro, claro que sí. Se va a llorar, se va a cantar, se va a reír. Claro que sí, claro que sí. Miren, la boleta está a la venta ya en Ático, restaurant Antiguo Yudur. Ahí pueden comprar su boleta, reservar para la fiesta con Rafa Cruz este viernes 22 de diciembre y en concierto Watson Brazón. Así que compra tu boleta y reserva. Mira, entonces la canción que vamos a hacer es la que... Esa fue la que yo la dije antes. Antes de, la gente quiere saber, ya me están escribiendo. Los teléfonos de contacto para ver las fechas que quedan disponibles y las redes sociales de Rafa Cruz. 809-786-3748. Orlando, el otro es 829-288-PADC-PADC. Orlando, ese número tiene problema. Recordarle a la gente, señores, que la Navidad sin esta agrupación no es Navidad. Así que pónganse la pila y vamos a darle a esta vaina. Vamos al swing. Vamos al swing. Bueno, señores, nosotros seguimos disfrutando de Rafa Cruz aquí dándole la bienvenida a la Navidad. El primer programa, programa oficial de las Navidades aquí en el toque del mediodía antiguo. Me queda el swing del toque de queda. Cortecito, regresamos con más Rafa Cruz en vivo. Bienvenida a la Navidad. A celebrar ya llegó el toque del mediodía quincea y diversión.